Bienvenidos a 13TV, bienvenidos a este programa especial que hemos preparado con motivo de la ceremonia de beatificación de Álvaro del Portillo. Mañana de alegría, de júbilo, aquí en esta esplanada de Valdebebas en Madrid, donde dentro de muy poquito, una hora, algo más, va a comenzar esa ceremonia a las 12 de la mañana. Aquí la gente está con alegría, con ilusión. Javier, buenos días, ya se nota, ¿verdad? Se contagia. Se nota porque además llevan desde las 5 y pico de la mañana los voluntarios que han venido con los coches para traer a toda la gente, para atender a todos los que se van a venir en esta mañana muy especial, porque estamos con uno de los hombres más interesantes del siglo XX, porque hablamos de Álvaro del Portillo, que ahora es venerable, pero dentro de muy poquito va a ser beato, y que fue el brazo derecho de San José María Escribá de Balaguer y además 40 años de confesor. Tenemos muchos datos de esta celebración, María, muchos. Bueno, una esplanada, como comentábamos, que es enorme, ahora irán viendo imágenes y que se prevé además que lleguen unas 150.000 personas de más de 80 países, Javier. Ya poco a poco esto se va llenando, lo vamos notando, llevamos aquí un ratito y la verdad es que va llegando la gente muy rápidamente, ¿verdad? Sabes que el tema está en que el Opus Dei, la obra, es universal, la Iglesia Católica, y esto es un regalo no solamente para la obra, sino para toda la Iglesia y para todas las culturas, para el mundo entero. Es una oportunidad que tenemos también de recibir mucha gracia de Dios, porque cada vez que hay una beatificación, una canonización, es un momento de prestar mucha atención al corazón y al Señor, que siempre derrama toda su fortaleza. Pues no vamos a estar solos, ¿no, María? No, claro que no, nunca estamos solos, siempre bien acompañados. Paloma Gómez Borrero, amiga inseparable, compañera, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que es un día de la gran alegría para la Iglesia Universal, pero especialmente para España y Madrid. Y me resulta verdaderamente emocionante y muy hermoso pensar que es mi primera vez que ya asistiré y que transmitiré, en cierto modo, una ceremonia, que no tengo la cúmula de San Pedro detrás, sino que tengo Madrid. Sí, es verdad, la imagen además de la Virgen de la Almudena, claro. La Virgen de la Almudena, yo soy de Madrid, don Álvaro era de Madrid, y en fin, me siento como muy, mucho más cercana que cuando tengo que transmitir una misa desde San Pedro. Desde San Pedro, claro, es verdad. Fíjate que ya lo están llamando a Paloma Gómez Borrero todos los que tenemos detrás de nosotros, es muy divertido. Bueno, pues tenemos, como decíamos, mucha información, van a ir pasando a lo largo de este programa especial, porque estaremos como más o menos una horita antes de la celebración de la Eucaristía. Muchos invitados, ¿no? Muchos invitados. Vamos a hablar de Álvaro del Portillo, vamos a conocer su vida, vamos a conocer su obra, los testimonios de mucha gente que lo ha conocido, que ha convivido con él. Y tenemos ya con nosotros a John Coverdale, que es abogado, autor de muchos libros sobre la historia del Opus Dei, y además biógrafo de Álvaro del Portillo. Muy buenos días, John. Buenos días. Bueno, estamos esperando y expectantes a que comience esta ceremonia, que desde luego va a suponer algo histórico y muy importante. Sí, desde luego. Como biógrafo de Álvaro del Portillo, vamos a comenzar, si le parece, con sus primeros años, los años de la infancia, con su familia, y cuáles fueron sus primeros contactos con la fe. Bueno, él fue hijo de una madre mexicana que había estudiado en Londres y pasaba los veranos en España, y ahí conoció a Don Ramón, que era abogado, se casaron y vivieron en Madrid, y como digo, su padre era abogado, y una familia católica, iban todos los domingos a la misa, rezaban el rosario, pero él decía, incluso lo oímos aquí, por los altavoces, hace poco, decir que realmente no tenían mucho trato con sacerdotes, no era una familia muy metida, digamos, en la sociología católica, sino más bien gente practicante de su fe, pero más bien una familia católica que vivía la fe, la celebración de la Eucaristía, la confesión, como lo básico. Es curioso que su padre fuera abogado y que él fuera ingeniero de caminos, pero bueno, ¿cómo era el ambiente universitario, el ambiente de la época? Bueno, claro, el ambiente universitario era bastante fuerte, digamos, en cuanto que en los años, sobre todo de la República, había mucha contestación por ambas partes. Don Álvaro era bastante activo en una congregación de San Vicente, que se dedicaban tanto a intentar ayudar a los pobres, sobre todo en el barrio de Valleicas, y también a dar clases de catecismo. Ahí tuvo un incidente bastante fuerte que les atacaron. A él le dieron un golpe fuerte en la cabeza con una llave inglesa. Tuvo que escapar en el metro. Y por el resto de la vida tenía dolores de cabeza que le venían a ese incidente. Lo que él no hacía era participar en las asociaciones estudiantiles más políticas, que también las había de todos los años, algunas católicas. Él parece que no tenía mucha participación en eso, pero sí en las obras sociales y la preocupación por los pobres y por los marginados. Enseguida seguimos comentando más aspectos de la vida de Álvaro del Portillo, pero ¿qué os parece, Javier, si lo vemos en imágenes, vemos algunos momentos de su vida y también escuchamos el testimonio de muchas de esas personas que lo conocieron? Era el año 1914 cuando Álvaro del Portillo nace en Madrid. Tercero de ocho hermanos, estudia el bachillerato en el Colegio del Pilar para licenciarse después como ingeniero de caminos y doctor en filosofía. A mediados de los años 30 conoce a José María Escribá de Balaguer y desde entonces se convierte en su aliado más fiel hasta el mismo momento de su muerte. Estoy hablando de vida espiritual, de oración, de presencia de Dios, de necesidad de amar al que es el amor. Tras la guerra civil en la que estuvo en prisión, comienza un intenso apostolado por diferentes ciudades de España y en 1944 es ordenado sacerdote. Será uno de los tres primeros con los que cuenta el Opus Dei. El Espíritu Santo realizará a partir de hoy grandes prodigios con vuestra predicación. Todo lo que hacéis o desatéis en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. Dos años después se traslada a Roma y comienza a colaborar intensamente con San José María en la expansión de la obra por distintas ciudades de Italia. En 1948 Escribá de Balaguer funda en Roma el Colegio de la Santa Cruz del que Álvaro del Portillo fue primer rector. Ese mismo año obtiene el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás. El 25 de enero de 1959 Juan XXIII anuncia el Concilio Vaticano II y Álvaro del Portillo participa activamente. Cuando finaliza Pablo VI le nombra consultor de la Comisión sobre los Obispos y el Régimen de las Diócesis. Fruto de aquellos años nacen sus escritos pastorales más importantes. Dicen que es uno de los decretos más bonitos del Concilio el Perpiterol en Orden sobre la Vida y el Ministerio de los Sacerdotes. Don Álvaro fue también consultor para la Congregación para la Doctrina del Clero, la de las Causas de los Santos y el Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales y acompañó al fundador en la expansión de la obra por todo el mundo. Tú llevas tantos años junto a mí bendite conmigo a los hermanos tuyos. Tras la muerte de San José María, Álvaro del Portillo es elegido para sucederle al frente del Opus Dei y en 1982 es nombrado prelado por el Papa. El 6 de enero del 91 es consagrado obispo. Cuando estábamos prostrados sobre el pavimento, pedía la ayuda de los santos, pensaba que esta difusión del Espíritu Santo era sobre la cabeza de la obra. Un año más tarde participa como obispo en la beatificación de su antecesor. Aquella ceremonia fue una acción de gracias constante. Fallece en Roma el 23 de marzo de 1994, horas después de regresar de una peregrinación a Tierra Santa. Millones de personas en todo el mundo se habían alimentado de sus enseñanzas, la de vivir el mensaje cristiano en todos los ámbitos de la vida ordinaria. Bueno, a lo largo de la mañana iremos conociendo muchos más datos. Ahora seguimos charlando con John. John, como decíamos, biógrafo de Álvaro del Portillo, que puede darnos muchos datos y aportarnos muchas cosas. Paloma Gómez Borrero, querías preguntarle algo. Yo le quería preguntar, es el biógrafo de don Álvaro del Portillo, ¿qué se siente hoy en este momento? Pero, sobre todo, ¿cómo es que un norteamericano hace la biografía de un santo, que es un santo ya oficialmente, vamos a tenerle beato, pero un madrileño, español, que tiene que estudiar muchísimas cosas relacionadas con él en España? Sí, bueno, yo soy socio de López E. y además tuve la gran suerte y digamos más bien gracia de vivir en Roma durante ocho años junto al fundador y a Dan Álvaro. O sea que conocí a ambos bastante bien y más que nada quería que otros supieran y quería poder explicar su vida, su importancia, en una manera que los americanos podemos entender, porque hay libros muy buenos en español, pero aunque se traduzcan, pues no es lo mismo, ¿no? Pensamos de otra forma, tenemos otra manera de hacer las cosas. Y lo que más le emocionó escribiendo esa biografía, ¿qué momento le emocionó más? Bueno, yo creo que para mí tal vez lo más bonito es un momento muy sencillo, que es que el Papa San Juan Pablo II, llegado a la Navidad, le envía un panettone. ¿Un panettone? A mí, que le envía una fotografía firmada, una imagen de la Virgen, una cruz, bien, pero un panettone, eso lo hace un amigo, ¿no? Esto no es cosa de Papa a un obispo, esto es de un amigo a su amigo. Qué bueno, teníamos que hablar, yo creo que eso es para nosotros lo más importante, porque al ser el sucesor de San José María Escribá de Balaguer, es todo un tema. ¿Cómo se encontró con José María Escribá de Balaguer? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Y cómo él entra en el Opus Dei? Bueno, como dije, actuaba mucho en una congregación de San Vicente, y uno de sus amigos y compañeros de clase, también ingeniero, le presentó y dijo, hay este sacerdote simpático, que gustará conocer, y le presentó, hablaba muy poco, creo que minutos, y después, San José María le dijo, pues nos vemos, no sé si mañana, pasado lo que fuera, y como también oímos aquí hace poco, decir a Adán Álvaro, le plantó, no llegó a la cita, pero llegado el verano, terminó los exámenes, dijo, voy a despedirme de este sacerdote simpático, aunque le conocí muy poco, y fue al primer centro de Opus Dei, hablaron largo y tendido, y Danos de María le invitó, a ver, mañana tenemos un retiro, ¿por qué no la curas? Y dijo, muy bien, fue al retiro, y aquel mismo día, alguien le preguntó, ¿por qué no te haces de Opus Dei? Y él dijo, sí, que era una cosa sorprendente, porque sabía muy poco de la obra, y además, tenía en su familia, tenía fama de ser una persona ponderada, que no hacía decisiones a lo dinero, pero claro, era un momento evidentemente de gracia, y yo creo que también tiene mucho que ver, esa labor social que venía haciendo con los pobres, etcétera, que se iba preparando el alma para ser generoso con Dios, cuando llegó la llamada. Y no dejó además de ser generoso durante toda su vida, que hay muchas instituciones que él puso en práctica, pero yo creo que Paloma le ha conocido también. Paloma sí, porque Paloma le ha conocido, y tú puedes contarnos también cómo fue ese momento, y muchas anécdotas. Yo le conocí porque me llamó para conocerme él a mí. ¿Cómo que te llamó? Sí, porque todo el mundo quería estar con él, todos sus hijos, pues pedían, llegando del mundo entero, pues pedían poderle ver al padre. Y me llamó don Javier, don Javier Echegarría, y me dice, ¿no conoces a don Álvaro? Digo, pues no, no le conozco. ¿Te gustaría? Digo, muchísimo, me gustaría conocerle, pero claro, yo no tengo nada que decirle así, solamente conocerle. Dice, pues yo creo que él te querría conocer. Digo, ojalá. Y entonces, era junio, y yo pensé, pues bueno, me conocerá en septiembre, después de unos cuantos meses. Dice, ¿no podrías venir pasado mañana? Uy, me fui un percadre. Y estuvimos un montón de tiempo hablando, y cada cuarto de hora, entraba una persona, llamaba a la puerta, y decía, padre, ¿qué? No sé lo que le decía, pero se daba una cuenta de que estaba esperando otro para entrar. Y así cuatro veces. Madre mía, qué incómoda. Y a la cuarta vez, yo dije, don Álvaro, aquí hay mucha gente esperando, a mí me está dando muchísimo apuro. Hija, lo estamos pasando también, también tengo derecho a pasarlo bien algún ratito. Y me regaló unos patitos de cristal, y me dijo, piensa siempre esto, que aunque te quieran en la vida, ahogar, o hacerte daño, la cabeza la sacas como los patos del agua. Y tengo los tres patitos que me regaló. Gracias.